Con el apoyo interinstitucional de las entidades público-privadas, el Banco de Guatemala inauguró la edición número 45 del Festival de Educación Económico-Financiero, actividad que se realizó en la Plaza Mérida del Van Guad. Este festival es un evento que forma parte de la protección educativa del Van Guad y que desde hace cinco años consecutivos Guatemala participa en la Semana Mundial del Dinero, junto a no menos de 130 naciones a nivel mundial. Las autoridades realizaron un recorrido en la plaza, que contó con stands donde los alumnos asistieron a las actividades conociendo la importancia y administración del dinero y donde se explicaron los servicios del Museo del Van Guad. Además, se estará realizando mini-festivales en el interior del país, en las 16 bibliotecas del Van Guad, en Chimaltenango, Antiguo Guatemala, Sololá, Quetzaltenango, Rectableo, Asimismo Altavera Paz, entre otros. Para DCA TV informó Noé Pérez.